Con el propósito de llevar recreación, entretenimiento y la oportunidad de ganar en los hogares Vallecaucanos, regresa este sábado 29 de julio la quinta temporada del bingo Valle Invencible Cantalo B, que será transmitido en directo por el canal regional Telepacífico de 5 y 30 de la tarde a 7 de la noche. Hemos escuchado muchas veces a los ganadores gritando emocionados, Cantalo B y con mucha alegría quiero contarles a los vallecaucanos, a las familias, amigos y vecinos que se reúnen para llenar las tablas de nuestro bingo Valle Invencible, que volvemos con la quinta temporada de este maravilloso juego. Este programa tiene un formato que brinda a los televidentes un espacio de alegría, integración con la participación de reconocidos invitados especiales y premios sorpresa. No solo estamos en el teatro estudio, también llegaremos a los barrios de Cali, a los municipios con jornadas descentralizadas para compartir con los vallecaucanos. Anímense e inscríbanse a participar de nuestro bingo Valle Invencible.